¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos listos nuevamente como todas las mañanas en el estudio de Reavivados por su Palabra en este canal de YouTube. Suscríbete al canal, dale like al video, comparte para ir creciendo e ir exparciendo la bendita Palabra del Señor. Ahí activa la campanita, es bien importante que actives la campanita para que te avise de que ya estamos en línea. Donde dice suscribirse, dale like, ahí dale un clic y serás parte de este ministerio de Diariamente con la Biblia. Capítulo número 12 del Proverbios. Padre, gracias por la vida y por darnos la oportunidad de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 del Proverbios dice, El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que le gusta ser instruido y en forma especial por Dios, ama a Dios porque le gusta que Dios le instruya. Y el que también le gusta recibir instrucción en su trabajo, en su hogar y le gusta recibir instrucción, le va a ir bien. Pero hay personas que no les gusta recibir ningún tipo de instrucción, se estrellan. Piensan que solo ellos tienen la razón. Entonces estaríamos, estaríamos mal. Necesitamos ser instruidos por Dios. Dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Dice versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos es engaño, destrucción. Los impíos también mal aconsejan. Y lamentablemente muchos reciben el mal consejo de un impío. No reciben el consejo de Dios. ¿Por qué? También ellos tienen un mal consejo para verte destruido, verte en las ruinas, verte igual que el impío en la destrucción. Ten cuidado, déjate instruir por Dios. Déjate instruir por alguien que teme a Dios. Lo único que Dios desea es tu bien. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Versículo 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hasta en lo más mínimo detalle. Hay diferencia entre el justo y el impío y ni siquiera tiene temor de Dios, ni de su animalito, ni de su bestia, ni de nada. A nada le interesa, solo quiere para él. Y entonces dice, el que labra su tierra se sacerá de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es importante el trabajo, la dedicación. Dios bendice el fruto de un trabajo honrado. No importa qué tipo de trabajo, siempre y cuando sea honrado y glorifique el nombre de Dios. Dios bendice el fruto de tus manos. Lo que dice aquí, voy a leer, el que labra la tierra se sacerá de pan. Versículo 12, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio dice, yo tengo la razón y punto. Eso es ser necio. Muchas veces no es así. No todos tenemos la razón. Tenemos que aprender a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los labios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Todo tiene que ver con bendición. Para aquel que desea el bien, piensa el bien, analiza, piensa el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios abomina esos labios mentirosos. ¿Cuántas veces nuestros labios están propensos, están para mentir? La lengua mentirosa dice Dios, aborrece. Que Dios nos ayude a ser, decir la verdad, ser transparentes, no ser mentirosos. Porque los mentirosos aborrece Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces hemos mentido? Y Dios es misericordioso, pero Él dice, a Él no le gusta, aborrece. Pero ama a aquellos que dicen la verdad. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El indolente ni aun azará lo que ha cazado, pero por haber precioso del hombre es la inteligencia. Versículo 28 es, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Porque viviremos con Él para siempre. Que siempre camines en el camino de la justicia de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete al canal, dale like, comparte para que otros puedan conocer de la bendita palabra de Dios. Mañana leeremos el capítulo número 13 de Proverbios. Aquí en Diariamente con la Biblia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.